Si tú dices que vas a ir a trabajar con una empresa y migración te va a decir, bueno, que esa empresa te pida, o sea, es la respuesta lógica. Si tú dices, yo solo voy a trabajar con X empresa, esa empresa te tiene que pedir con una certificación laboral. Pero esta es, no, no, yo soy más grande que eso. Yo puedo beneficiar varias empresas. Yo puedo ser un consultor independiente, que eso es muy, lo he visto que es muy común en Colombia, particularmente Medellín. Yo puedo ser un consultor independiente, yo puedo ir y abrir mi propia empresa. Entonces tú, con este plan, ¿verdad? Tú puedes básicamente decir, yo no voy a limitarme a una empresa, yo no necesito que una empresa me pide, yo tengo un conocimiento tan variado que yo puedo ayudar a muchas empresas americanas. Y ese es el punto del plan. Entonces donde entramos nosotros es porque me preguntan, bueno, si ellos están haciendo el plan, ¿qué están haciendo ustedes? Básicamente es, hay, esa es una parte. Como Tiffany está mencionando, hay muchas, muchas categorías. El plan, nosotros tenemos que decir por qué tú eres la persona ideal para ejecutar ese plan. Mira, mi plan es abrir una consultoría donde yo voy a ofrecer servicios de, yo voy a, estoy en ciberseguridad. Yo voy a entrar en empresas, yo los voy a hackear, y después de hackearlos, yo les voy a mostrar, esto es lo que falta en tu empresa para ser libre de hackeo, ¿verdad? Yo voy a entrar en muchas empresas y mostrar esto. Entonces, eso es mi plan. Ahorita yo tengo que decir, ¿por qué él puede hacer eso? Bueno, él puede hacer esto porque él tiene tal, tal, tal criterio, él hizo esto en Colombia, él hizo esto en esta empresa. Ahí está mi, mi explicación de por qué usted es la persona ideal, ¿no? Entonces, ya cuando, con ese plan, nos va a ayudar a hacer lo que estamos hablando, demostrar cómo vas a ejecutir eso en los Estados Unidos. Ahí es donde vamos a hablar sobre el interés nacional. El interés nacional es para demostrar que tu empleo, tu plan, va a tener implicaciones nacional o global, va a tener la potencial para emplear, darle empleo a americanos, que es lo que ellos quieren ver. Vas a beneficiar la economía a un nivel y darle un impacto más grande a los Estados Unidos. Va a beneficiar la sociedad. Va, hasta puedes decir que, vamos a decir que, se alinea con un iniciativo que el gobierno también está buscando entre los Estados Unidos. Súper buen punto. Entonces, por ejemplo, el presidente Biden hace como, ¿cómo se dice eso? Como, no anuncios, pero, the initiatives that they post. Hace como iniciativas. Como estrategias, como... Ellos ponen en la página web de la Casa Blanca, miran, tenemos una iniciativa de promover mujeres en tecnología. Esa es una súper buena que usamos siempre, el argumento de mujeres en STEM. Entonces, parte de nuestro argumento es, wow, mira, el presidente Biden quiere mujeres en tecnología y ella es una mujer en tecnología. Entonces, es poder mostrar que cumples con una iniciativa que el gobierno americano ya quiere. ¿Verdad? Exacto. Porque el punto es para demostrar que lo que vas a hacer allá, sí va a beneficiar y tiene un interés a nivel nacional. Entonces, para demostrar eso, vamos a decir que tu empleo y tu plan va a tocar todos estos puntos que ellos quieren ver. Ya cuando podemos demostrar eso, ya tienes el mérito sustancial, tienes el interés nacional, vamos a demostrar no necesitamos la certificación laboral. Eso es para demostrar que lo que estás haciendo, como hemos dicho, es tan grande que no va a estar amarrada a una compañía. ¿Qué es? ¿Cómo funciona esto en la vía real? ¿Verdad? Entonces, esa es la primera parte de un trámite de residencia. Esa es la primera fase, se llama la I-140 de la petición, donde yo demuestro quién eres, qué vas a hacer, tú eres lo máximo. O no, que los clientes a veces lo leen y dicen, wow, yo sí soy lo máximo. Porque uno no lo piensa, uno de verdad que no piensa uno tanto de uno mismo. Yo siempre digo, nosotros no somos ahogadas, somos escritoras creativas. Este señor es el más grande de todo Colombia. Bueno, en fin. Esa es la primera fase. Esa primera fase la ganan y después se pasa a una segunda fase. No para aburrirlos, pero esa es la parte como técnica, que yo lo puedo hacer en la Embajada Americana en Bogotá, para que tenga residencia en Bogotá. Lo bueno de eso es que siguen viviendo su vida normal hasta el día que te llamen para tu cita. O también puede hacer el proceso en los Estados Unidos, culminarlo, para que te den la Green Card en los Estados Unidos. Pero lo malo ahí es, vas a estar un tiempo sin poder trabajar y viajar de los Estados Unidos. O sea, estás como, hay un tiempo de espera antes de que puedas trabajar libremente. A eso ya cuando hagamos como consultas uno a uno, les puedo decir, mira, esto es lo mejor para ti, porque tienes un niño chiquito y tiene que quedarse en el colegio, así que hágalo aquí. O tienes un hijo mayor, mejor hacerlo allá. Eso se va hablando basado en la persona. Pero el punto es que es como una primera fase de una residencia y la segunda fase es técnico. Actas de nacimiento, actas de matrimonio, vacunas, tienes todo lo que necesitas, bien. Si ganas la primera, ganaste. En decir, al menos que también tienes un historial criminal medio raro y ahí sí tenemos que entrar en eso. Pero bueno, en fin, háblanos residencia permanente. ¿Qué es? Green Card, ¿quién lo va a tener? Bueno, la persona que aplicó. Familia. Le llega, y la familia. Entonces, la familia inmediata también le llega en la residencia permanente, el Green Card, a ellos también. ¿Duración? Diez años. Entonces, dura diez años y lo puedes renovar o sacas la ciudadanía. Si quieres. Si es algo que les interesa. Después de cinco años pueden optar por ciudadanía si quieren, ¿no? All right. So, EB2, certificación laboral, ese es el trámite que es como la hermana. Entonces, es, tengo que mostrar que tengo un título universitario o si no lo tengo, que tengo muchos años de experiencia o que tengo un master's. Entonces, los primeros punticos están como similares. Pero, la parte secundaria es que una empresa te tiene que pedir. So, todo el mundo me pregunta, bueno, Stephanie, ¿dónde consigo la empresa? Les voy a hacer hablar con la cruda, ¿verdad? Ninguna empresa que tú apliques mañana te va a hacer el favor. Porque es un trámite que tarda dos años y medio. Y si ellos en realidad no te conocen, no te van a hacer ese favor, ¿verdad? Tú no vas a aplicar a una empresa y te van a decir, sí, sí, te esperamos por dos años y medio y te hacemos todo el trámite. No lo van a hacer. Entonces, la realidad es, suele ser o una empresa con la cual ya has tenido relación. Ejemplo, tú trabajas en la sucursal de Colombia, pero tienen oficina en los Estados Unidos. O tienes una amistad. Tienes una amistad que tiene una empresa que te diga, sí, ven acá. Yo te ayudo, no te preocupes, yo te pido a través de mi compañía. Lo que quieres que tengas en mente es, tiene que estar en tu industria. Entonces, si eres un, estar en tu industria. Esa es, por ejemplo, no puedo, ojo, lo he hecho, pero no sé cómo lo hice. No puedo tener un car wash pidiendo a un artista. Lo hice. Él hizo el graffiti para el car wash, fue increíble. Pero debe ser en la industria para que sea una conexión lógica. Entonces, mira, yo soy ingeniero, me va a pedir una empresa que hace obras civiles, algo así. Importante, la empresa no puede ser de un familiar. Y después, ahorita me van a preguntar, bueno, pero este solo está casado con mi tío. No, en ojo de inmigración, eso es familia. ¿Verdad? So, hasta relaciones familiares y sangre son familia. La empresa no puede ser el dueño, no puede ser familia. Puede ser una amistad. Y después te dices, ok, mira, conseguí un amigo, me va a hacer el favor, me va a pedir a través de su empresa. ¿Ahora qué? El proceso, como les digo, es largo. Es dos años y medio. Llega a recibirse permanente para ustedes y la familia. Pero lo bueno es que cuando eso se ha aprobado, tú no estás atado a esa empresa por siempre. ¿Verdad? Tú estás, te recomiendo como prueba buena fe trabajar con la empresa dos, tres meses. Estar en nómina, mira, ellos me pidieron, yo trabajé con ellos. Pero ya después de ahí, lo que tú quieras. ¿Quieres trabajar en otra empresa? Bien. ¿Quieres abrir tu empresa? También. No vas a perder la residencia. Eso es para las personas creativas. Productores, actores, autores, fotógrafos. Chef. Yo siempre pensando en comida. Conferencista. Gente creativa. Pues imagínate las personas de Comuna 13, por ejemplo. Ellos pueden ser excelentes candidatos para un EB1. Para tener el EB1 necesitas que cumplir solo tres requisitos de diez. Ahora, puede ser prensa. Si eres un artista y no tiene que ser un artista famoso, no tiene que ser Karol G, por ejemplo, no tiene que ser J Balvin a un nivel nacional o tan grande. Pero si tienes prensa, por lo que haces en tu campo, por tu talento. Puede ser que tiene premios. Nominaciones. Nominaciones. Puede ser, por ejemplo, si eres un director y has hecho una película o un film y lo has sometido a un festival de cine, con solo tenerlo sometido al festival, ya tienes ese reconocimiento. Ya tienes eso envasado en el campo de creativos, del mundo de EB1. A mí lo que me gusta de EB1 es, porque como lo hacemos mucho, le hemos agarrado como el truco de cómo hacerlo para gente no creativa. Entonces, hay una manera de usarlo, porque es un poco más fácil, pero requiere más de ustedes. Entonces, es un poco más fácil de mí, para mí, pero un poco más difícil para ustedes. Entonces, porque es, y es lo que tú decías, que es tras cámara y frente cámara. Tras cámara es esa que hablamos, que soy profesional, que, wow, yo hago todo este trabajo. Pero la persona que está frente la cámara es que su nombre sale en varias partes. Entonces, digamos, es conferencista. O sea, mira, es dentista. Yo hice uno para un dentista de Medellín, de hecho, muy recientemente. Y hice EB1, porque él hablaba en estos congresos, iba a congresos de odontología y él daba una charla. Bueno, pero ahí sale, ahí sale la revista y sale su foto, o hoy vamos a tener una charla de tal y tal persona. O también él escribía artículos en revistas profesionales, en la revista de odontología de Medellín. Él salía como un coautor. Entonces, sí, es dentista. Entonces, no te lo imaginas como el creativo, el EB1, pero el hecho que sale su nombre en ciertas partes hace que yo pueda hacer este argumento. Ajá, si tiene una presencia grande en redes sociales, también te ayuda. Como el ejemplo que les mencioné antes en Comuna 13, ellos tienen muchos seguidores, tienen videos en YouTube, tienen fama. Con esa fama y con ese reconocimiento, aunque no sea que lo conozcan fuera de la comuna, pero con sus redes ya tienen una presencia que uno lo busca por el internet y sale. They're googleable, right? They're googleable. So, it's, es una, de ejemplo, vamos a hablar de los no creativos, porque siento que es bueno concepcionar, conceptualize it. Por ejemplo, tenemos un cliente que inventó un software de AI. Eso no es como el creativo que es como de arte. Es un AI que puede ver, detectar pistolas sin un detectar de metal, en otras palabras, con una cámara. Con una cámara, cuando ya sea visible, le avisa directamente a la policía en ese momento. Entonces, eso es otra forma. O sea, no tiene el lado artístico que uno piensa cuando piensa de B1, porque eso es más de como el lado, casi del lado de B2, que es de profesional. Pero es un B1, porque lo que él está haciendo y la presa que tiene es, es grande. Entonces, exacto, lo entrevistaron en la televisión y que, guau, háblanos de este inteligencia artificial que tú creaste. Él iba a las universidades para poder implementar esto. Esto ahorita está siendo implementado en muchas universidades, en los Estados Unidos. Entonces, era, es una persona no creativa que pudo calificar para su residencia por B1, por el simple hecho de que su nombre sale en ciertas partes. Ajá. Entonces, el punto de las redes que me parece muy interesante es, yo cuando hacía esto hace 10 años, era, las redes no eran tan popular. Entonces, tú tenías que pagar un publicista y tú tenías que sacar prensa sobre ti, sobre tu producto. Mira, yo creo, yo tengo un salón y tengo que pagar un publicista para que me saque una nota de prensa sobre mi salón para poder calificar. Hoy en día, ha cambiado las cosas que uno mismo puede hacer su propia publicidad a través de redes. Puede hacer su canal de YouTube y puede poner videos y crecer su seguimiento. Y eso es suficiente para B1, porque digo, mira, tiene seguimiento, tiene personas que lo siguen, que tienen, que quieren información sobre ello. Entonces, redes ha cambiado el panorama en que uno mismo puede crear su perfil. Entonces, tal vez tú me dices, oye, Stephanie, mira, no tengo el perfil ahorita, pero lo puedo tener. Tú te dedicas seis meses a crecer tus redes y de repente tú eres experta en, la muchacha que me encanta que estamos haciendo hoy es uñas. Ella es una experta en uñas. Entonces, ella todos los días pone un video en YouTube de la pinturita que está poniendo las uñas y le estoy sacando de una residencia basada en eso. Porque es conocida por este arte de uñas. Entonces, me encanta porque es muy flexible. Muchas personas pueden calificar con esta. Una B1, ¿te acuerdas que dije que era primera etapa, segunda etapa? Primera etapa, ¿quién eres? ¿Por qué calificas? Y segunda etapa es esa parte administrativa, actas de nacimiento, actas de matrimonio, vacunas. Ganar la primera es lo difícil. Primera fase con EB2 hoy en día está tomando seis, siete meses. Primera fase con EB1 está tardando 18 a 20 meses, pero, pues, para adicional, para respuesta en 15 días. Entonces, son 2,800 dólares, es caro, pero reduces de 18 meses a 15 días. Es una locura. La segunda fase, EB1 está tomando por Bogotá, por Bogotá y Estados Unidos está como casi igual, 11 meses. Y EB2 Internacional más como 15 meses. Entonces, sumártelo, ¿verdad? EB1, en total, pagando premio, lo tienes en un año. ¿Sin pagar? ¿Sin pagar un año más 18 meses? Perfecto, un año, ¿verdad? Bueno, 30 meses sin pagar extra. EB2 Internacional, no vale la pena pagar extra para no aburrirte. Hay un sistema de cupos, no tiene sentido. Si pagas extra o no, eso va a ser como 28 meses. Casi lo mismo si no pagas el premium. Si pagas el premium, sí sacas la EB1 más rápido. La razón por eso es porque hay un sistema de cupos. Entonces, tienen limitado y, claro, como la EB1 es un pelín más difícil, menos personas aplican. Por ejemplo, EB2 Interés Nacional es tal cual, exacto. O sea, claramente es experta porque le están preguntando su opinión en un periódico. El periódico no es totalmente sobre ella, pero ella da su opinión. Para EB1, es un pelín distinto. EB1 sí, para prensa, el artículo debe ser completamente sobre ti. Pero la mención la puedo usar para otra categoría. Entonces, yo sé que es muy como fastidioso porque nosotros nos tenemos que regir por la ley y las categorías. Pero para dártelo en grande, la categoría prensa tiene que ser la prensa totalmente sobre ti. Pero hay otra categoría que es menciones y la puedo poner ahí. Entonces, tiene peso. Igual tiene peso. Tal vez no me cumple con la categoría de prensa, pero sí cumple con la categoría de menciones. Ayuda, full. Lo que te recomiendo es, especialmente en Latinoamérica, que es más flexible hacer eso, es, tienes la mención, te pones a hablar con la revista y dices, mira, ayúdame ahí. Vamos a hacer un perfil sobre mí también. Así tienes ambas. Tienes una mención y una nota de prensa. Hola a todos, buenos días. No sé si se oye. Mi pregunta es para el empleo de un dentista. En el caso de la B2 por Internet Internacional, pero también tiene alguna otra mezcla por experiencia, talentos, maestría. Si se logra esta visa, ¿ese dentista ya se salta el paso o tiene que volver a presentar examen en Estados Unidos para llevar a su carrera al punto de ser dentista nuevamente como es aquí en Colombia? Súper buen punto. Básicamente es. Entonces, la inmigración no tiene nada que ver con las exigencias de la carrera. Entonces, inmigración puede decir, y ojo, ellos me van a preguntar, bueno, pero ¿cómo va a ejercer ella si ella no tiene licencia en los Estados Unidos? Yo tengo que decir, cuando ella venga, ella va a sacarse la licencia. Pero inmigración no es que va a ser seguimiento. Ellos toman la palabra de uno basado en su carrera, ¿verdad? Mira, soy una dentista de 20 años en Colombia, obviamente voy a sacar mi licencia. Ya cuando estás en los Estados Unidos, está en ti tomar todos esos pasos para hacer la revalida, para sacarte la licencia, que eso es más sobre ese campo. Entiendo perfectamente. Entonces, en este caso, ya yo acabo de comprender un amigo que se fue como médico. Él se fue como médico y con la edad, él no dice talento, ¿no? Entonces, él estaba de auxiliar en Kendall, en el hospital, como auxiliar en cardiología, que es su especialidad en Venezuela. Nosotros somos venezolanos. Ya lo veo. Entonces, puedes trabajar, me imagino que en el área, de repente, como auxiliar de estar, ¿no? Pero no es que entonces, si no llegas, bueno, entiendo, llegaste como migrante, llegaste por tus capacidades y ya está en ti forjarte el camino. Tal cual. Exacto. Exacto. Y muchas personas en la vía real, muchos de mis clientes hacen justo eso. Vienen, y eso es lo increíble de Miami, eso es solo de forma anécdota. Como muchos latinos llegan es a Miami, a Orlando, a Los Ángeles, los que en realidad te están atendiendo son los enfermeros. Porque son los latinos que tienen 20 años de experiencia haciendo esto, no el doctor que tiene 10, que es americano. Entonces, lo que termina pasando es, ellos trabajan como asistentes hasta que eventualmente hacen su licencia si quieren. Y hasta en el inmigrante si lo quiere hacer. Una pequeña cosa, no sé si hay algún médico, lo que pasó, la nueva ley del gobernador de Sánchez, la ESV, que permite que ya los médicos latinos, mi pregunta es, no sé si están al conocimiento, ya están solicitando enfermeros y médicos de Latinoamérica, no sé si saben si ese caso puede aplicar algún día a la área de la odontología. No lo sé, porque la parte de migración es distinta. Yo hago que entres a los Estados Unidos y después de ahí para adelante estás tú. Yo te, es como mi pajarito, vuela mi amor, ya. Entonces, la ley es efectivamente, aparentemente lo está haciendo más fácil que cuando ya nosotros te entramos, que sea más fácil para ti ejercer. Eso es lo que entiendo de la ley. La primera fase donde demuestro quién eres, eso no te da estadía legal en los Estados Unidos. Nada, cero. Tú puedes estar como turista, puedes estar como estudiante, puedes estar como otra cosa. Pero esa primera fase no te da ningún beneficio. Eso es, piénsalo como una precalificación. Mira, migración, yo califico. Y este dice, ok, sí, tú calificas. Te damos permiso a aplicar para esta residencia. Después, si lo haces por Bogotá, obviamente no vas a recibir un permiso de trabajo. Tú te quedas aquí hasta que salga la green card y cuando salga la green card tú vas a los Estados Unidos. Pero si decides, no, lo voy a hacer en los Estados Unidos, vas a entrar a los Estados Unidos con visa turista, por ejemplo, y después vas a cambiarte a residente. Tu permiso de trabajo ponte desde el día que llegas seis meses. Entonces, por eso es que muchas personas deciden hacerlo por Bogotá porque dicen, no puedo estar seis meses en un país tan caro sin trabajar. Pero hay gente que lo hace también. Llevan los ahorros y están tranquilos y más o menos a los seis meses de entrar llegan el permiso de trabajo. El permiso de trabajo es decir, mira, toma esto porque estamos tomando mucho tiempo con la green card, pero cuando tengamos la green card te lo mandamos. Es como un olive branch, como un adelanto. Yo soy ingeniero, pero actualmente me dedico a la docencia desde universitaria. Actualmente estoy trabajando con universidades de Estados Unidos con modalidad online, es sincronico. Es ofensible, yo soy ingeniero, pero siempre me dedico a la docencia. Yo tengo un tiempo en general que trabajo en la docencia para poderes o como tanto la green card. Yo tengo los contratos, porque ellos me envían los contratos y todo y los horarios que ellos me dan. Pero entonces la idea es que yo quiero sacar algo que sea más permanente. No es solamente para un trabajo, sino para los que ellos van a hacer unos bastantes desplazamientos. O en ello la caer en una correa, en una opción de la oficina. Entonces, ¿qué me sirve más? Yo no quiero agarrar la iniciativismo, la realidad es limitada en el tiempo. Yo no quiero agarrar más gente, porque incluso tengo un contacto de uso, un ejemplo, voy a retratar con él. Entonces, ya me lo puedo negar a los títulos, porque en Estados Unidos no puedo organizar porque es parte del requisito de sí. Entonces, en tu caso, por ejemplo, sería como un EB2 de interés nacional, como estábamos hablando más temprano. Tú tienes ahí la experiencia, eres involucrado con las universidades. Con tu plan puedes demostrar que lo que estás haciendo acá lo vas a seguir haciendo allá. O sea, también tienes artículos, me imagino que has escrito, te decís qué haces con el colegio, has sido parte de un jurado. Eso es EB1, ya. Sí, yo te subo ya a EB1. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Como decimos, EB2, los cupos se agotan más porque hay más personas que aplican. Tú estás más allá. Mira, yo hice uno para un docente que era en trade, y era mexicano, y él se especializaba en trade en los Estados Unidos. Entonces, el profesor, como había evaluado trabajo de tesis, eso es una categoría de la EB1. ¿Cuál era la otra? Offership. Que sales como coautora en revistas profesionales, en revistas de los colegios. Con esas dos cosas y mostrar que también eres un profesor, tal vez lo que quieras hacer es vas a la universidad y dices, mira, hay algún, alguna, no, ¿cómo se dice eso? Like a, like a directive of the, the dean of the, no, digamos como, mira, yo soy el encargado de este departamento. No solo soy un profesor, soy parte de la, el staff que, faculty, pero no solo tengo clases, sino que también dirijo el departamento de sociología, algo así. Entonces, demuestra un nivel un pelín más alto. Algo así, soy el coordinador, exacto, soy el coordinador de dicho conferencia. Eso me muestra, ok, en la universidad, no solo es un profesor, sino que también él monitorea este departamento. Eso me ayuda para la EB1. Súper. Y después, tal vez te hacen hasta menciones en alguna parte. Buenísimo, eso te sirve. Si has evaluado trabajo de tesis y has sido coautor de artículos, haz una EB1. ¿En un año tienes residencia? ¿Qué pasó con la EB2 Internacional? Y esto ya es historia, ¿no? Nadie lo hacía porque hasta el 2017, ¿cuál es la respuesta? ¿2017 o 2018? 2017. 2017. Hay un caso donde básicamente los jueces le pegaron a los abogados, a los oficiales y dijeron, ustedes lo están adjudicando demasiado difícil, en ojos de ustedes nadie califica. Entonces, este caso cambió el panorama. Los jueces dijeron, ustedes tienen que ser más positivos en estas aprobaciones. 2017, ya todos empezamos a hacer los casos otra vez. Y ahorita, como es año electoral, ha bajado un pelín. Entonces, el año pasado estábamos en 85, 89% de aprobación, pero ahorita está bajando un poco por año electoral. Entonces, es muy cíclico, pero vas a ver qué va a pasar en eso. Tenemos la gran ventaja de nuestro bufete que, gracias a Dios, estamos muy bendecidos, que puedo ser muy selectiva en el caso. Y yo quiero mantener mi tasa de aprobación muy alta, te soy sincera. Entonces, si tú me haces una consulta, yo te voy a decir, mira, todavía no, pero hazme esto. Cuando me haces esto, yo te tomo el caso. Entonces, el punto de la consulta es poder darte este consejo y decirte, mira, 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 hace un año hubieses ganado, pero hoy en día no vas a ganar si no me consigues esto. Y la idea es poder darte tu tarea para poder lograrla. Pero hoy en día está, ha bajado un pelín por año electoral, pero eso va a subir otra vez. Es así. En el caso de la EB2 esta de probar que eres dentista con maestría, ¿qué requisitos piden ustedes para la demostración o qué va a ver Estados Unidos al respecto? Es decir, qué títulos, notas, pensos, qué es lo que, qué papeles, después que decidamos decir, mira, hazme el caso, prepárame esto, ¿qué tengo que llevar? Yo hablo de EB1, tú hablas de EB2 Internacional. Ok, EB1. Si voy a ser EB1, esto es lo que voy a pedirte. Te voy a pedir el título, la licencia que puedes ejercer, ¿verdad? Te voy a pedir que has sido docente. Te voy a pedir que tal vez hayas evaluado trabajos de tesis o soy docente en la Universidad de Antioquia y también evalúo los trabajos de los estudiantes en la odontología. Y voy a pedir que has sido coautor o autor en revistas profesionales sobre el campo. Eso es EB1. Beautiful case, winner o tal vez has hablado en congresos. Como te digo, no tienes que cumplir con todas, pero por lo menos con tres de estas cosas. Un súper buen punto. Por ejemplo, como lo que estabas preguntando, ¿tienen la maestría? Vamos a ponerle el ejemplo. Vamos a pedir los títulos de la maestría, las transcripciones. Certificado de notas, ajá. Ajá, los grados. Ahora, con esto, aunque tengan muchas maestrías, tienen licenciaturas, tienen los dos, tienen certificaciones, lo que sea, lo tenemos que hacer la evaluación del extranjero para que lo convierten a los Estados Unidos. Entonces, puedes tener la maestría acá, pero ellos pueden decir si cuenta como una maestría en los Estados Unidos o no cuenta como una licenciatura en odontología, lo que sea. Eso sería con una compañía profesional que se especializa en hacer ese cambio. Eso mismo es lo que vamos a submitir en el caso, porque es algo oficial que ya demuestra qué título tienes y cómo... ¿Cuál es su equivalencia en los Estados Unidos? Nosotros te lo conseguimos la equivalencia. Hay una empresa que dice, ok, si ella tomó estos cursos, ella tiene la equivalencia de un maestría en los Estados Unidos. Nosotros te lo buscamos. Y eso se entrega en el caso. Exacto. Pero después, ¿qué más hay que entregar? Entonces, serían muchas cartas de experiencia, cartas laboral de recursos humanos diciendo, has empezado entre este día a este día, tu rol, tus responsabilidades entre ese trabajo. Puede ser contratos, puede ser de un supervisor. Un supervisor. Un supervisor. El tema de la odontología es un trabajo propio. Normalmente tienes tu clínica, no le dependes a nadie. En esas situaciones lo que he hecho es a veces le pido al contador. El contador me dice, ella ha tenido su clínica de tal fecha a tal fecha. A veces hago eso en esa situación. Aviación. En el 2022, post-pandemia, durante la pandemia los Estados Unidos forzó a muchos pilotos, muchos mecánicos de aviación a retirarse. Porque claro, durante la pandemia no estaban trabajando y las empresas americanas no iban a seguir pagándolos. Entonces forzaron a muchas personas a retirarse de temprano. Entonces pasa el 2022 que cada vuelo que te montabas estaba retrasado porque no había suficientes personas. Entonces nosotros creamos un argumento de interés nacional. Claramente tenemos que pedir los mecánicos de aviación, los pilotos, todo de otros países, porque nosotros nada nos tenemos porque ustedes de brutos los retiraron todos. Y todos nosotros como americanos estamos sufriendo. Los vuelos están cancelados, todo eso. Por un buen tiempo eso era súper exitoso. Mis pilotos eran 100% menos aprobados. Todos. Mis mecánicos de aviación, todos. Porque era un buen argumento. Era claramente, es que ha necesitado esta industria. Y es muy fácil hablar con un oficial y decir, no era fastidioso para ti que te cancelen el vuelo. Entonces admita a esta persona para que ella no te cancelen el vuelo más. Era un argumento muy fácil. ¿Qué pasa? Y esto simplemente lo conozco por muchos clientes. El sindicato de aviación en los Estados Unidos se entera que nosotros los abogados de inmigración estamos haciendo esto. ¿Y para qué existe un sindicato? Para proteger los suyos. Aunque los suyos, hay tres personas, no hay nadie. Entonces, pero existe ese propósito. Entonces ellos pidieron al Congreso alar y no aprobar tantos. Y como año electoral, el Congreso dijo que sí. Entonces, ¿en los Estados Unidos qué hicieron? Claro, porque es año electoral. El Congreso quiere cumplir con sus sindicatos porque quiere ganar los votos. Entonces ellos dijeron que, ok, no te preocupes. Vamos a subir la edad mandatoria de retiro, ejemplo, de piloto de 65 a 67. Vamos a reducir las horas de vuelo que necesitas para ser piloto de 1800 a otra cosa. Entonces, ahorita es menos seguro para el americano o para cualquier persona que monta el avión. Porque son señoras de 67 y con mil horas de experiencia de vuelo. O sea, no es buen momento ahorita por eso. Porque los sindicatos hicieron mucho empuje. Y el año electoral, el Congreso va a hacer que ellos estén felices. Ellos no quieren que el inmigrante esté feliz en el año electoral. Ellos quieren que los americanos estén felices. Cuando ya pase la ola del año electoral, tú vas a ver que esos van a ser aprobados otra vez. Nosotros vimos, vamos a hablar claro, nosotros vimos más negaciones bajo Trump. No importa cuál es tu resonamiento político. Abogado de inmigración no quiere a Trump. No, porque hay más negaciones. Porque ese partido y esa plataforma de él va a ser más American Born, American Raised. Va a reducirlo bastante. Vimos más aprobaciones con Biden. Pero sí te doy un poco de luz, porque yo sí creo que va a ganar. Un poco el de luz es, típicamente ese cambio no pasa durante el primer año. Ellos toman como un año como presidente para meter sus políticas, sus pólizas. Entonces, el último año, perdón, el primer año del presidente sigue siendo típicamente las pólizas del anterior. Entonces, tenemos tiempo. Ya si gana Trump y estamos ya dentro de un año de su presidencia, sí vas a ver que van a haber más negaciones. Sí van a haber. Yo te estaría mintiendo si no. Sí, tengo una oferta ya formal que me ha dado a los Estados Unidos. Es fácil. Sí, es fácil. Te escucharon en YouTube hablar sobre la OU. Pero es muy alta la hora. O sea, o prefiero, o me voy mejor por una H1B. H1B, claro que sí, es más fácil. Requieren menos de ti. Pero el H1B es nada que consular. Buena pregunta. Entramos en las preguntas, pero no entramos en las visas. Vamos a hablar de visas. Ok, let's talk visas. Ok, visas son, dijiste, son de la Z, hay un millón y un visas. Son las famosas visas de trabajo. La razón que Tiff explicó que son non-immigrant visas es porque son para periodos temporales. Una visa siempre es por periodo temporal, ¿verdad? Entonces, hay, para darte algunos, ¿no? No para hablar de A, Z. Visa O1, que es la que me mencionaste. Visa H1B. Esas son muy comunes de trabajo. Para la abogada que tiene clientes en la música es la visa O1, la visa P1. Visa R1 es religioso. Visa A es diplomata. Ok, so visa H1B es una visa de trabajo donde solo tienes que mostrar que tienes un título universitario y tienes una empresa que te pueda pedir. So, es súper fácil. Si tú tienes la empresa, easy. El problema con esa, por ser tan fácil, hay muchos aplicantes y hay un sistema de cupos. Ahí solo otorgan 65.000 en un año. Entonces, se aplica una vez al año, es como un sorteo. Te metes en el sorteo y si ganas, ganas y pierdes. Bueno, espera, trata del año que viene. O sea, la visa H1B. Ok, so, si es marzo o febrero o enero, te digo, espérate y métete en el sorteo a ver si ganas. Porque, ¿qué tienes que mostrar? Que tienes la empresa, que tienes el título. Súper fácil, ¿verdad? Si no ganas el sorteo, entonces ahí digo, ok, ¿cómo me pongo creativa para pintarte en otra cosa, en otra luz? La O1, que es típicamente para artistas, esa, como he hablado, hay manera de ponerse creativa y no prestarlo al artista. Como es solo para artistas, nunca llega al cupo. Ese cupo es 9.000 algo, no, mentira, 50.000 algo, pero nunca llega al cupo. Entonces, vamos a tratar de pintarte como artista. Ok, ¿qué necesita una O1? ¿Qué haces? Consultora en finanzas. ¿Qué vas a necesitar? Vas a necesitar un poco más de lo normal, ¿verdad? So, vas a necesitar que hablaste en congresos. Había congresos sobre finanzas y tú hablaste. Buenísimo, uno. Que tuviste un rol en una consultora importante. Claramente, tu supervisor o tu recurso humano o a su propia empresa. So, ok, rol importante para una empresa. Lo tienes. Recibiste premios, claramente lo tienes. Hablaste en congresos. Y, esto es una táctica Stephanie Mazza. El futuro empleador va a decir que vas a percibir un salario alto. Por ley, el salario puede cambiar. Pero si él me pone que tú vas a recibir un salario alto, yo gano la categoría salario alto. Vale. Yo lo voy a buscar. Voy a buscar cuál es un consultor financiero. ¿Qué gana un consultor financiero en los Estados Unidos? Y yo voy a poner ese número. La empresa me firma y dice que tú vas a ganar eso. Yo argumento que vas a percibir un salario alto, ¿verdad? Y ya gano esa categoría también. Y cuando vienes y no te quieren pagar eso, está bien porque está a término de cambios. Vamos a hablar de visa inversionista. Visa inversionista, E2. Sí, tiene una duración de cinco años la visa inversionista. Para sacar esta visa inversionista, como acabo de decir, Colombia es un país que sí dejan sacar eso. No cada país tiene ese verificio. La visa inversionista, tienes que tener su negocio ya hecho antes de aplicar por la visa porque lo tienes que demostrar que es real y es comercial y está funcionando, está operando. Que gastaste el dinero. Ellos quieren ver que pusiste tu dinero en riesgo, que tú ya invertiste el capital y tienes que usar el dinero, o sea, ya lo gastaste en la empresa o en la inversión que estás haciendo. ¿Cuánto? La ley dice que es un costo sustancial, que es sustancial. Lo que recomendamos nosotros sería como 75% de toda la inversión de la compañía. O como 60 mil dólares. No sé, hablo en dólares que tal vez puede ser más fácil de entender. Pues sí. Hemos tenido, ok, por ejemplo, hemos tenido éxito con inversiones de 60, 70 mil dólares. No tiene que ser una inversión de 250 mil dólares, ¿verdad? La idea es que vas a invertir este capital en un negocio en los Estados Unidos, pero tres opciones. Un negocio propio, vas a ir y abrir tu panadería en Orlando. Una franquicia, hay una empresa que somos, son aliados que ellos te venden la franquicia. Y puedes comprar también un negocio existente. Yo vendí la lavandería a mi papá a un inversionista colombiano. Entonces, él compró la lavandería y esa era su inversión, ¿no? Entonces, eso suele ser del más barato al más caro. Claro, tu inversión propia va a ser menos dinero. Un negocio, una franquicia va a ser 120 mil típicamente mínimo. Y un negocio que ya existe suele ser del más caro porque, claro, estás comprando la llave para abrir la puerta. Suele ser más caro. Cosas importantes que me parece. Cónyuge recibe permiso de trabajo sin restricciones. So, el que invierte solo puede trabajar en la inversión. Yo invertí en esta panadería, yo solo puedo trabajar en la panadería. Pero cónyuge recibe permiso de trabajo sin restricción. Entonces, obviamente, si son una pareja, eligen entre los dos quién quiere el permiso de trabajo sin restricciones, ¿no? Y después, los niños obviamente pueden acompañar, no pueden trabajar. Viceinversionista, el catch es que tienes, es temporal. Es por cinco años y siempre tienes que mostrar lazos a tu país. Siempre tienes que mostrar que vas a volver. Son muchas personas, hacen el cónyuge uno, hace la inversión. Cónyuge dos, recibe permiso de trabajo sin restricciones. Se pone a trabajar con una empresa, hace buena relación con la empresa y la empresa eventualmente los pide. Esa es una ruta súper común, particularmente para el colombiano y los países que tienen el tratado. Venezolana no tiene tratado. Venezuela no tiene tratado. Ni Ecuador, ni Perú, ni Venezuela. De Latinoamérica, esos son los que no tienen. Ok, para los países que sí tienen el tratado. Viceinversionista. Esa es, tienes que tener un local físico, ¿ok? So, hay que tener un local físico, no puede ser que voy a estar operando desde mi casa. Y también, lo otro importante es que puedas invertir 70 mil dólares. Entonces, muchas personas me dicen, bueno, yo soy IT, yo soy, yo entro y arreglo las computadoras. Ok, ¿en qué vas a invertir? Tú para operar necesitas una mesa, una silla y una computadora. Eso no son 70 mil dólares. Entonces, tienes que pensar en un tipo de negocio que puedas invertir esa cantidad de monto, esa cantidad de dinero. Algo donde puedas tener un local físico, puedes tener producto, puedes tener mercancía. El centro de radiosología me encanta. Tengo dos actualmente que es, compró la máquina radiosología, que es carísima. Tiene el arrendamiento para el local. Y nada, y es eso. O sea, tienes, compraste las cosas que necesitas para operar. Lo malo de la viceinversionista con Bogotá en particular. Bogotá, la cita está en un año. Bogotá es mi tortura. Todos los otros países van mucho más rápido. Bogotá está tardando un año para darlo. Entonces, la manera de hacerlo es hacerlo en los Estados Unidos. Vas a los Estados Unidos, inviertas tu dinero y cambias a una visa inversionista estando en los Estados Unidos. Para que no tengas que esperar ese año en Bogotá esperando para tu cita y tu negocio ahí colectando polvo. Lo puedes dejar operando con un empleado, pero claro, uno quiere estar ahí, ¿no? Su negocio. También puedes traer empleados esenciales. Por ejemplo, acá en Colombia, que es muy común uno querer traer a unos empleados o unos primos o unos, o sea, la verdad, los primos siempre los quieren traer para que trabajen allá en la compañía que están invirtiendo. También debajo de esa sombrilla, por ejemplo, tienes la esposa, la esposa, los hijos, puedes traer empleados esenciales. Ahora, tienes que demostrar que ellos tienen un rol tan importante en la empresa que es necesario tenerlos trabajando para que pueda seguir esa inversión. Y no hay límite. Puedes traer 5, 10, 20, pueden negar algunos, pueden aceptar otros, pero es algo que también acá los colombianos usan mucho y traen a los primos. Ejemplo, vas a abrir un restaurante colombiano, necesitas un chef colombiano, me voy a traer mi chef colombiano. Entonces, tú hiciste la inversión, pero él beneficia como un empleado esencial. Pero claro, a tu punto, tiene que conocer, no traten de inventar. Visa inversionista, tienes que, para poder aplicar, tienes que tener mínimo 50%. Entonces, si quieren ser dos personas, que los dos quieren la visa, pueden ser 50-50, cada uno sí tiene que invertir los 60-70 mil dólares, eso sí. No cambia el monto por persona. Si tú también te quieres afiliar con un americano, con tal que tú tengas mínimo 50%, no importa, te puedes afiliar con cinco americanos que tienen 10% cada uno. El inversionista para la visa necesita 50%. Países que no tienen tratado para visa inversionista, ¿verdad? Está la residencia basada en inversión, la famosa EB-5. EB-5 es cuando inviertes mínimo 1.8 millones. O 1.1 millón si es una área rural. Si es una área rural que se puede definir como una área rural. Pero es la única manera y esa no hay restricción por país. Por eso los chinos, los rusos, los venezolanos aplican típicamente para eso si tienen dinero. Y llega a residencia. Pero toma cuatro o cinco años. Entonces, la opción para la persona que no tiene tratado es hacer lo que se llama una L1 sucursal. Es más difícil. Tienes que tener un genio que te lo hacen. O sea, te confieso que es difícil. Pero la idea es, la visa L1 se llama L1 Startup y yo puedo abrir una sucursal de mi empresa en otro país, en los Estados Unidos. ¿Por qué es más difícil? Yo tengo que mostrar que soy dueña 100% de la sociedad en mi país. Y después voy a ser 100% dueña de mi sociedad en los Estados Unidos. Y que dentro del primer año yo voy a tener ya cinco empleados. Voy a tener una estructura de negocio. Voy a tener un presidente, dos gerentes y tres empleados. Algo así, ¿no? Tengo que en el primer año, tengo que mostrar eso. Si no, adiós. Eso es más difícil. Pero hay manera. Y un centro de biología lo puede hacer. Porque tienen muchos doctores. ¿Vale? Y muchas personas que están leyendo las radiologías. Entonces, hay manera. Cuando aplicas para la ciudadanía, si quieres aplicar para la ciudadanía, el oficial puede preguntarte. Me pasa como en, no sé, dos de diez casos. Me pregunta, bueno, mira, veo que dijiste que ibas a hacer esto. Tú lo hiciste. Con tal que tú puedas hablar con el oficial y decir, mira, yo intenté, pero resultó ser que este mercado era muy difícil. Yo intenté esto. Con tal que puedas decir que intentaste. Es, you know, explicarle al oficial, mira, yo lo intenté, pero terminé trabajando con esta empresa que iba a pagar más. O este mercado era muy difícil, era más fácil hacer esto. Estás bien. Yo nunca he tenido una situación donde no me lo han negado por eso. Pero quieres poder decir que intentaste. Que tenían la intención. Que no era que desde el principio no tenían la intención de hacer esto. La prueba. Exacto. No llegues y empiezas el retiro. No. Llega y tal vez ponte a trabajar con una empresa en ese rubro por seis meses. Mira, sí, yo dije que iba a abrir por una propia empresa, pero me salió esta oferta increíble y me puse a trabajar con esa empresa. Yo digo mínimo, trata de trabajar en tu rubro de alguna manera por lo menos seis meses a un año. Por ejemplo, la persona, pues, digo que iba a ser un consultor, puede contarle una consultora allá, ¿cierto? Él también puede pedir, una consultora es una empresa, puede posteriormente pedirle a otro consultor que lo requiera así como lo puede hacer el inversionista. Por una certificación laboral pides a una persona, mira, yo quiero pedir a una persona. Ahorita tú te haces la empresa americana que puede pedir. Tú te conviertes en la empresa americana que ahorita tu amigo colombiano va a decir, ah, yo tengo una empresa americana que me puede pedir y es la suya. Pero eso sí, tienes que llevar un año operando. Tienes que demostrar que ya llevas un año operando, mínimo, y ya. Hablaba de la EB2 y de la EB1, ¿la diferencia está más que todo por la cuestión después del tiempo? ¿Una por 24 meses y la otra por un año? Sí, claro. Sí. Entonces, ¿eso cuánto es la inversión entonces para la EB2? Greenham está en 2,800. No imagines que vas a llegar a los Estados Unidos sin invertir mínimo 10,000. Tú vas a invertir mínimo 10,000. Pero la manera que lo expreso es 10,000 dólares para cambiar el ruto, la ruta para tu familia por el resto de sus vidas. ¿Eso es un mínimo? ¿Másimo cuánto puede ser? Máximo 15, máximo 15. ¿Se va a pagar en el proceso de gasto? Bueno, eso sí, mi oficina te dice cómo y cuándo pagar y todo eso. Pero entre 10 y 15, tú no sales, y eso con ningún abogado, tú no sales de una residencia 10 a 15,000. Más o menos. Más o menos 6 meses de esperar a la EB2. Agregas 2,800 si haces premium, ¿verdad? Sí. Si haces premium, agregas 2,800. Ok. Gracias. 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 Gracias.